¿Lo lío? Lo lío. Oye, lo lío. ¿Cuál es? Lío. 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 Leo, Leo, Leo. Bueno, aguarde antes de formalizar esa relación y revise los aspectos prácticos que vienen con algo así. Todo lo externo influye en lo sentimental. Somos un todo, lo de afuera, lo de adentro, todo hace una sola combinación. En el dinero, el trabajo y el dinero también van unidos durante esta semana frente a la demora de sus colegas para ponerse al día. Usted tendrá que sacar la cara. De todas las batallas posibles para que el negocio, el trabajo, la profesión, todo sea como le gusta a Leo. Solar, brillando, espectacular. Y en la salud la vitalidad crece y debería aprovecharla. Vaya al gimnasio, póngase en forma, inicie el año con el propósito de perseverar en su salud y para un año, un verano sin poner ahí ya estamos tarde, pero por lo menos haga lo posible. ¿Puede ser un invierno? Sí.